Al Club de los 27 se ha apuntado Emmy One House No queríamos dejar de darle un pequeño homenaje A la colega, no sé, lo hemos pensado tarde ¡Pureinidio! La tenéis que cantar conmigo, ¿eh? ¿Cómo que no? No, que me iba a caer, me iba a caer Dice así ¡Pureinidio! 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 ¿Alguien quiere ir a cantarla? ¿Alguien quiere ir a cantarla? ¿Por qué llame la serie? ¿Por aquí, por ahí? ¡Fuera, paulo! ¡Fuera, paulo! ¡Fuera, paulo! ¡Fuera, paulo! ¡Fuera, paulo! ¡Fuera, paulo!